La primera forma de abordar la cuestión de la interdisciplinariedad y del estudio del clima es haciendo una pequeña retrospectiva de la ciencia del clima. Si nos remitimos al origen, por lo menos al origen que yo identifico, están las observaciones hechas por los especialistas en atmósfera en el observatorio de Monaloa en Hawaii. Hay una constatación, el CO2 aumenta lejos de toda fuente de emisión. Observado este hecho, está su corolario natural que es una invocación de la física, es una cuestión de balance radiativo. Así que la atmósfera física está bastante cerca de esto. El balance radiativo se puede modificar tras las observaciones de los expertos en atmósfera y se van a movilizar también otro tipo de campos, por ejemplo la química, la geología, la física, para intentar entender si lo que observamos forma parte de la variabilidad natural o artificial del clima. O sea que entramos aquí en un primer modo de interdisciplina. Un primer modo que no hace intervenir las ciencias sociales o humanas, sino un modo de interdisciplina que permite que la biología enriquezca la física, la física, la química, la química, la biología, etcétera, para comprender el clima del pasado. Pero simultáneamente nos damos cuenta de que si el clima cambia y somos nosotros los causantes, pues bien habrá impactos importantes o no. O sea que entra en juego la danza de la interdisciplina del estudio del clima y disciplinas más alejadas como la economía, las ciencias políticas. La economía porque intentaremos cuantificar el impacto del cambio climático o los beneficios del cambio climático. Las ciencias políticas porque se organiza una coordenación a escala internacional para intentar ver lo que se puede hacer, lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Pero no muchas de estas negociaciones han rendido fruto y hoy estamos en una inercia del cambio climático y habrá que adaptarse. Cuando uno dice adaptarse, implica movilizar nuevas ciencias, nuevos campos, nuevos campos disciplinares de las ciencias sociales, ciencias humanas en su conjunto. Por ejemplo, movilizamos a las ciencias humanas para establecer escenarios para narrar los escenarios climáticos que elaboramos. Así que desde un punto inicial, predisciplinar, el descubrimiento de la emergencia de un problema ha llevado progresivamente a la construcción de una práctica en la que todas las disciplinas participan o en la que todas las disciplinas participan. Pero ¿qué significa que todas las disciplinas están involucradas? ¿Qué es una disciplina? Pues bien, en términos simples, una disciplina es un principio de control del discurso. Trataré de explicarme. La ciencia produce palabras, palabras concatenadas una tras otra para formar frases que a su vez se concatenan para formar un discurso. Y la disciplina crea fronteras que controlan algunos discursos. Por ejemplo, la física, el discurso de la física llega hasta las fronteras del discurso de la física. El discurso de la química está dentro de las fronteras de la disciplina que se llama química, etcétera. El principio de control del discurso hemos analizado que controlaba distintos ámbitos. Controla el modo de producción. ¿Cómo hacer física para que se llame física? ¿Cómo hacer química para que se llame química? ¿Cómo hacer economía? El modo de producción. Luego nos dimos cuenta de que también había un modo de regulación. ¿Cómo se organiza esta producción? ¿Quién autoriza a otra persona a ser un químico? ¿Un departamento? ¿Un conjunto de colegas? ¿Un consejo nacional de universidades en Francia? O sea que hay modos de regulación que controlan el discurso de una ciencia, de una disciplina. Pero eso no es todo. Hay un tercer elemento que es el régimen de acumulación. Las disciplinas, la disciplina como principio de control, pues bien, operacionaliza el control a través de la instauración de modos de regulación, es decir, lugares donde se acumula o se redistribuye el saber, por ejemplo, los departamentos universitarios para la redistribución del saber y las revistas disciplinarias en lo que se refiere a la acumulación del saber, a su almacenamiento. Eso es la disciplina. Así que la interdisciplina son lugares de producción científica en los que los principios de control de alguna manera se ven amenazados, amordazados. Cuando se habla de interdisciplina hay que introducir una distinción que era rápidamente aquí y que vemos en la diapositiva. Es la distinción entre distintas maneras, distintos modos de interdisciplinariedad. La pluridisciplinariedad en la que simplemente se juxtaponen géneros de disciplinas diferentes, que hablan de objetos diferentes. Una universidad pluridisciplinar es una universidad en la que la gente no se habla, pero hay varias disciplinas presentes. La multidisciplinariedad en la cual un conjunto de personas de disciplinas diferentes estudian un mismo objeto sin necesariamente dialogar entre sí. La interdisciplina en la que la hibridación es cada vez más marcada. Una disciplina invoca las herramientas, los métodos y los lugares de producción de conocimiento de otras disciplinas. Es de lo que estamos hablando aquí, justamente. La interdisciplina que se define como una submodalidad de un conjunto de prácticas de vibración. Y por último, la transdisciplina, que es un modo de producción científica en la que las fronteras, los principios de control, los modos de producción, de regulación, el régimen de acumulación son cada vez menos visibles, casi invisibles. O sea que cuando se habla de interdisciplina, en realidad se puede pasar de la una a la otra, pero hay que especificar de qué estamos hablando. Veamos unos ejemplos rápidamente. Un primer ejemplo, ya he hablado de ello, la paleoclimatología. Pues bien, la reconstrucción de un clima del pasado requiere el uso de la física, la física atmosférica, la química, por ejemplo, la geoquímica isotópica, para intentar encontrar algunos indicios que nos permitan indicar el clima del pasado. La biología, porque algunos de estos proxys que nos indican o que nos proporcionan indicadores de geoquímica isotópica son el producto de una actividad biológica. Y también la historia, porque a veces se pueden calibrar observaciones hechas por las ciencias de la tierra o las ciencias de la naturaleza, ¿no? Se pueden calibrar gracias a archivos históricos. Primer ejemplo de prácticas interdisciplinares. Un segundo ejemplo es el que ha sido vectorizado en Francia por el GIS Clima, Medio Ambiente y Salud, cuya misión explícita era desarrollar dinámicas interdisciplinares en torno al tema del clima y una serie de mecanismos de reflexión que mencionaré luego. Un último ejemplo es el de la transdisciplinaridad. Es un proyecto reciente del Belmont International Forum, el proyecto Artistic Adaptation Research at Transnational Transdisciplinary Community and Policy Centered Approach. Y en este proyecto las fronteras disciplinarias desaparecen, ya que artistas e investigadores se ponen al servicio de una comunidad o varias comunidades para responder a sus preguntas, para contemplar el pasado, el presente y el futuro con ellas sin limitarse o intentando no limitarse entre sí, sino invocando cuando es necesario las fronteras vinculadas a esas disciplinas. Para terminar, me parece importante compartir aquí cómo puede uno llegar a practicar la pluri, la inter, la transdisciplinaridad. Y una clave es la clave de la reflexividad, es decir, un enfoque que nos permite distanciarnos de nuestras prácticas para cuestionar su exhaustividad y llegar a invocar lo que puede llegar a aportarnos otra disciplina. Aquí tengo un primer ejemplo de reflexividad que se llama la reflexividad benigna, es decir, el investigador analiza todos los filtros derivados de su experiencia personal y su contexto institucional que pueden estar en el camino de su aprehensión de la realidad. Asimismo, se puede practicar una reflexividad que sea una iteración sometiendo a través de la acción los resultados a la sociedad. Y por último, una reflexividad que damos a llamar reflexividad fuerte, transformadora, para practicar una interdisciplinaridad fuerte o una transdisciplinaridad que consistiría en intercambiar o dialogar constantemente durante la práctica científica, durante la práctica de la investigación sobre el clima, su impacto y la adaptación. Y dialogar con comunidades de agentes no científicos para poner en tela de juicio los principios de control del discurso que están instaurados y que en el caso de los estudios del clima pueden volvernos ciegos, puede enseguecernos.